Oye, ¿un viaje se podrá ver a través de los cuadros? Sí. ¿Sí? Pues vamos a ver si nos sale bien. Necesito ayuda, así que vamos juntos todos por aquí. Viajan por el mundo sin salir del museo y lo hacen ligeros de equipaje, que es como se llama la actividad que organiza el Thyssen de Madrid en Navidad para familias con niños de 6 a 12 años. El viaje comienza en el rincón de una biblioteca, la del cuadro de Hayden. El cuadro es del siglo XVIII, 1710, empezó a hacerse el cuadro. Con él los niños descubren que cuando no había GPS se usaban otros instrumentos. Un astrolabio. Y mapas, atlas, todo con un objetivo. Descubrir cosas como el mundo y para descubrir cosas por el mundo, ¿qué hay que hacer? Viajar, claro. Así que nosotros seguimos este viaje, ahora a la Venecia de Canaletto. ¿El hogar puede ser ese de allí? El centro de Venecia. Descubren todos los detalles de la ciudad y aprenden sobre la vida de los artistas. Vivía en Venecia, pero él se lo vendía a la gente, claro, que viajaba a Venecia y quería llevarse un recuerdo de Venecia. La visita incluye talleres y un curioso aprendizaje, que hay viajes extráticos. En el viaje que está haciendo, ¿ella tiene prisa por salir de la cama? No. Ninguna. Y es que se puede viajar sin salir de la cama o sin salir del museo, porque los niños aprenden que el mejor viaje es aprender.